Listo, me he hecho a fritar. ¿Qué quieren decir? Arroz con todo. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a saltear. Arroz con todo. Liste de acá. Bueno. Comienza. Ornado con mote. Es un poco eso. Lo que me dieron fue a pollo al horno. Sí, yo quiero pollo. No sé si no lo veo. Filapia. Ceviche. Ay, lo morré. Dale para atrás. No, se me sale. ¿Se me salió? Sí, me salió. Esta es el 182. Foto. Sí. ¿Ya pasó todo eso? Ya. No, pero. All right. ¿Puedes ver un poco más? Sí. ¿Puedes ver un poco más? No. ¿Puedes ver un poco más? Sí. ¿Puedes ver un poco más? Sí. Sabe con patacones y arroz blanco. Sí. Oh, mira, también hay arroz con camarones que también me gustan. ¿Están listos para ordenar? Sí. ¿Puedo decir? Miren, ¿me queda así? Pollo al horno. Sí, pollo al horno. Cholete de polcazada. Cholete de polcazada. ¿Puedo pedir arroz con camarones? ¿Arroz con camarones? Sí. ¿Y tú? ¿Arroz con camarones? ¿Pero qué? ¿Arroz con camarones? ¿Qué? ¿O qué? Claro. Muchas gracias a usted. ¿Quieres seguir teniendo su mano? Sí. No puedo dejar, no importa. No, sí, el mío. Arroz con camarones también. Sí, porque el marinero trae... El marinero tiene... ¿Qué tiene? Es como una... Como un tipo paella. ¿Para ella? Tiene las patitas de rengreso encima. ¿Quieres probar los que le pido y podemos cambiar cualquier cosa? Está rica. Eso es algo. ¿Y no pude ir yo? Pues, bueno, yo pido así tú de este y... Y le combine. Ok. ¿Quieres son iguales sino que usted tiene más, más mariscos? Tiene más mariscos. Tiene el mismo sabor. Everything. Ok. I would say the ones that you made yourself, it's going to be... Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, very bien. It's going to be this guy right here. La hornado comote. It's pretty much going to be like food work with a codorian cone instead of white rice, a small salad, and a potato pie on top of the meal. Another one that's really good is arroz con pollo. It's going to be yellow rice baked to put on chicken, satéed all together, so you can taste on the side. I'm a steak person, I love the steak. I like the churrasco. It's going to be a grilled steak with a fried egg on top of the steak, and a white rice, you can't eat, you need to listen to my father. But otherwise, if you just want to share, and it's the first time, I'm going to meet you. I like the chicken. I'm pretty much going to have something about everything. ¿Qué cumplo año hoy se vale? ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Esto es de white rice? Sí, mi amor. ¿Vas fin? Vinta, panissa, fría, haze. I'm going to have something about everything. Mira, esto era lo que yo pedía. Esto es como una sopa de maripos. Lo que tú pediste es como una picadera, lo de las empañas. Sí. Mira, este es el postre que yo quiero. Te voy a ir ahorita. Se ve bueno. Es con coco y trae... se ve como bueno. En la carne, en la carne. La carne es...